Mateo Renzi, licenciado en Derecho, se dio a conocer en la esfera política en 2004 tras ser elegido presidente de la provincia de Florencia. Cinco años más tarde se convertía en alcalde de su ciudad, Florencia, con tan solo 34 años. En 2010, Renzi lanza la llamada Leopolda, una conferencia anual en la que participan políticos y debaten sobre cómo cambiar Italia y el futuro del país. Unos años más tarde decide presentarse para liderar el Partido Democrático, insistiendo en la necesidad de renovación y cambio en el seno del partido. Perdió las primarias de 2012 ante Pierluigi Bersani y, sin embargo, tras la dimisión de este, un año más tarde logró el liderazgo del Partido Democrático. En 2014, tras la dimisión de Enrico Leta como primer ministro del país, Renzi asume el cargo convirtiéndose en la persona más joven en la historia de Italia, con 39 años, en ocupar la jefatura de gobierno. Después de casi tres años de mandato, el apoyo popular y de su partido fue decayendo poco a poco. Las críticas internas aumentaron por su orientación centrista y por no haber mejorado la situación de los jóvenes y de la economía italiana. En diciembre de 2016, los italianos votaron en referéndum en contra de su propuesta de modificar la Constitución. Tras los resultados, Renzi dimitió y dejó la presidencia de su partido. Paolo Gentiloni asumió el cargo hasta la conclusión de la legislatura.